Soy una estúpida romántica idiota Que se enamora de ilusiones locas Como que vuelvas o que me extrañes O sin motivo alguna vez me llames Soy tan estúpida romántica idiota Que todavía lloro por algunas cosas Cosas tan tontas que ni te importan Como escribir algún poema idiota Y en cada rincón de mi cuerpo estás En cada canción que recuerdo estás En cada segundo te pierdo, te olvido, te extraño Te siento de fuerza contigo Y es todo mentira No estás en mi vida Es todo mentira 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 Soy tan estúpida romántica idiota Que aún espero que no haya otra Que no me cambies Porque sin mí No sentirás jamás un gran amor así Y en cada rincón de mi cuerpo estás En cada canción que recuerdo estás En cada segundo te pienso, te olvido, te extraño, te siento De vuelta conmigo Y es todo mentira No estás en mi vida No estás en mi vida No estás en mi vida Es todo mentira 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 No estás en mi vida No estás en mi vida Mentira 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 No estás en mi vida